Bienvenidos a uno de los videos más random de este canal Descifraremos la pregunta si los Ejinks, Kakaroto y Vegeta son gays Joder, que se haya sacado 9 minutos de video de esto, me parece impresionante Un video que se me pasó por la cabeza al ver un viejo artículo y cito Goku es declarado asexual por la comunidad LGQB2H Goku asexual, Goku, dos hijos En plan, no sé, mira que puedes buscarte otros personajes Te puedes coger a Luffy de One Piece y te puedo decir, mira, pues, mira, te lo paso Puede ser, tiene razón, no ha mostrado nunca interés Pero, mamón, es que tiene dos hijos Y aparte que su raza no tendría sentido Redestro, esta es la organización de esta rara de Goku en Ujido Bueno, no sé, tampoco la recuerdo mucho, pero creo que la estaba mal del todo En serio, si lo mejor de Goku en Ujido son los villanos Eso sale para un Sor, sí, claro Pero analizando más detenidamente el asunto Más que asexuales, Goku y Vegeta podrían ser gays y no lo saben No lo decimos en este curioso video, así que déleme su kiki Vamos a comenzar En el mundo existen varios conceptos de amor De los que he escuchado están el amor al prójimo, amor a la familia, amor a la pareja Incluso hay quienes sostienen que el amor no existe Que solo es una reacción química que motiva a los animales a parearse Bueno, razón tiene Cual sea el caso, los entendidos en el tema nos dicen que el amor nace de la admiración También, es verdad Piccolo es más asexual que Goku o Pandemon Es verdad Podrías haber cogido a Piccolo que literalmente es asexual Porque su especie es asexual Se reproducen asexualmente Y no hay ni hombres ni mujeres Son todos la misma mierda Quiero decir La verdad es que sí En Dragon Ball tienes un representante de la asexual Una raza entera Partiendo de eso, en la primera pelea de Goku vs Vegeta Tras el primer, podríamos decirlo, calentamiento Goku nos regala esta joya Él es increíble Todavía no está peleando con todas sus fuerzas Él tiene mejor velocidad Y mejores técnicas que las mías Si eso no es admiración, no sé qué es Es al menos interesante Ya que Vegeta junto con Nappa Venían de matar a todos los compis de Goku Bueno, pero esto de Goku De narumogarse de la gente fuerte Es algo que viene pasando siempre Y le daría un poco igual si fuera hombre o mujer La verdad, yo creo Y en teoría Goku debería estar furioso Y en efecto lo estuvo Pero solo con Nappa Con Vegeta, curiosamente Más que buscar venganza Se hallaba más que emocionado De pelear contra un... Hombre, Nappa como tal fue el que los mató No Vegeta no participó tanto ¿Sukune mide dos metros? Un pelín más, ¿no? Dos metros y poco, creo Un príncipe preparado Y esto se pone mucho más candente Cuando el final de la cruenta batalla De donde el gran mono Vegeta Trituró todos y cada uno de los huesos de Goku De donde casi asesinan a Goh Piccolo debe tener tubula Porque bebe agua Y debe mirar No sé Piccolo es un rollo una planta En lo que hace la fotosíntesis Han Krillin y demás Goku le suplicaría a Krillin Dejar con vida a Vegeta Pero, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué? Y en esta escena Krillin tenía razón Vegeta estaba allí Para matarlos a todos Porque era 100% probable A ver Goku también quería dejar con vida a Freezer A Cell le dio una semilla A Moro también quería dejarlo con vida En plan Goku tiene una mala manía De dejar a los villanos con vida Es verdad que a Moro después lo mató Pero quería dejarlo con vida Yo regresaría para vengarse Más Goku nos dejaría en claro Que es su sangre Saiyajin La que le empuja A una revancha Contra el príncipe Saiyajin ¿Pero acaso todo eso fue verdad? Ah, la sangre Saiyajin Es lo que te hace gay Bueno, también tiene razón Porque durante el transcurso de la serie Lo que menos le interesaba a Goku Era una revancha contra Vegeta De hecho, la veríamos Ya para la saga de Banji Boo Y eso que fue el mismo Vegeta Quien obligó a Goku a hacerlo Es verdad Pero bueno, no nos adelantemos tanto todavía Ya que para la saga de Freezer Después de que el emperador Perfora el corazón de Vegeta Goku no se asegura Que odiaba al príncipe Saiyajin Más lo que admiraba de él Era su orgullo Y si la teoría de que la admiración Va de la mano con el amor Se podría decir que A partir de No Hombre, la teoría de que No Tú puedes admirar a una persona Que incluso odies yo creo A mirarla en cierto aspecto A mirarla en Yo que sé A lo mejor trabaja en lo mismo que tú Y es mucho mejor que tú O en lo que sea Pero te puede parecer un auténtico capullo Aquí Goku sentiría algo Por el príncipe Vegeta Y este asunto seguiría evolucionando Para la saga de Cell Cuando Vegeta finalmente sale De la habitación del tiempo Hay una sonrisa cómplice En el rostro de ambos Casi se podría cortar la atención Con un cuchillo Incluso cuando se invierte en los papeles Goku A ver Sé que el vídeo es coña Pero es una sonrisa cómplice Goku continuaría con esa actitud juguetona A pesar de la dramática situación De los juegos de Cell Allí veríamos Al héroe riéndose Al asegurar que tiene la tula Mucho más grande Que la de Vegeta Sospechoso ¿No les parece? Y esa actitud con Vegeta Continuaría para la saga Majibu Ambas amandijas Sonreirían mutuamente Al enterarse que se verían las caras Para el torneo de artes marciales Después de tantos años Si bien es cierto Esto se debe a que la sangre Sejin los empuja A ser mucho más competitivos Pero como dije antes ¿Acaso eso será 100% verdad? Porque como dije antes A Goku poco y nada Le interesaba una revancha Contra Vegeta De hecho Cuando apareció Majin Vegeta Hasta lo último Goku se mostraba escéptico De que el príncipe Sejin Le vendiera su alma al diablo Para pelear con él Incluso cuando ya no había opciones El héroe desafía al dios supremo Con tal de complacer Los deseos de Ahí Vegeta estuvo a punto De matar a Bills Si lo pensamos bien Ahí Vegeta estuvo a punto De matar a Bills Que en dicho sea el paso No podía creer lo que estaba viendo Pero más allá de ello Ya entrándonos en la pelea Goku en un punto argumenta Que no usó el Super Saiyan 3 Contra Majin Vegeta Por el desgaste de energía Pero creo eso era una mentira La verdad es que Goku Si podía hacerlo Quedó comprobado Que podía transformarse En Super Saiyan 3 En segundos Tiempo suficiente Comparablecer a Majin Vegeta Pero no lo hizo Posiblemente Para no herir los sentimientos Del príncipe Saiyajin El punto es que efectivamente Goku siente algo de consideración Algo de cariño por Vegeta Dragon Ball Z La batalla No pero no lo utilizó Porque si no Se tendría que haber vuelto En sí al mundo Porque si se utilizaba El Super Saiyan 3 Se le quedaba menos tiempo Goku Más que Vegeta No También nos da una pizca De la genuina relación De Goku y Vegeta Con esta joya Lo sé También renunció A su orgullo Como príncipe ¿No es increíble? Creo que lo respeto más Por eso También podríamos A ver Son rivales Y Buenos amigos En el fondo Con una amistad Un poco Un poco Un poco rara Y tensa Por como empezó Pero como tal Son rivales Y también grandes amigos Está claro No sé Es normal decir Que respetas a un gran amigo Por algo ¿No? O un rival O algo así Yo creo que es algo normal Ojito eh Aquí está la tsundere Aquí hay más posibilidades Porque Vegeta es muy tsundere La situación de Vegeta Es mucho más interesante Ya que él comenzó Subestimando la fuerza de Kakarot Tras su evidente derrota Vegeta lo odiaba Con todo su corazón Pero sentiría Un verdadero desafío Al especular si Kakarot Sería el legendario Super Saiyajin La cosa se hace más interesante Cuando Vegeta le llora a Goku Encargándole de derrotar Al tirano Freezer En nombre O sea Muy buen momento De Vegeta Uff Dejando al lado Su orgullo Goku explica Que esas lágrimas Son de impotencia Por lo que Freezer les hizo Y eso es verdad Salvo la idea general Que al igual que Goku Vegeta comenzaba a sentir algo Por Kakarot Niéguemelo Para la Saiyajin Hay claro Un grandísimo respeto Porque al final Claro Él creía que era El Super Saiyajin legendario Con el cual Obviamente podrían derrotar Al Freezer Y ahí estaba la cosa Hay muchos bolinos Hacia Bolivia En esta vida Son los combates Pero la muerte de Goku Pegó tan fuerte en Vegeta Que renuncia a su merecencia Y ya una vez ubicados En la saga Majin Buu Vegeta deseaba Pelear con Kakarot Hasta el punto de lo tóxico Una obsesión propia De tener novela Y al igual que Goku Desafió a un dios supremo Para complacerlo Vegeta desafió La magia del malévolo Babidi Para saciar sus ansias De pelear con Goku Si bien es cierto Hay un trasfondo Bastante complejo Del orgullo de un príncipe Herido por un guerrero No, pero a ver Este vídeo Se nota que es Con humor Y un poco de coña Joder No lo tengáis Rabial por el vídeo Se nota que es Con un toque de humor Obviamente Joder La decisión de Vegeta De morir junto con Majin Buu Se contrapone Con lo antes expuesto Y es bastante curioso Que las primeras inquietudes Que tuvo el príncipe Al momento de caminarse A las frías garras de la muerte Lo primero que quiere conocer Lo que quiere saber Era si en el otro mundo Se toparía con Kakarot Es porque el aún Quiere derrotarlo Pero para su desgracia Eso era imposible Ya había asesinado Mucha gente inocente Por lo que su alma Sería utilizada Para otro ser vivo Y eso parece Calar hondo En el príncipe Saiyajin Más en la pelea Con Majin Buu Vegeta se despide De su esposa De su hijo Y de Kakarot Y eso no es amor No sé qué es Con estas escenas La criatura de llama No deja claro Que para Vegeta Las personas más importantes En su vida Son Bulma Trunks Y Kakarot A ver también es normal Quiero decir Vegeta se relaciona Cero Con otros personajes Quiero decir Vegeta Aparte de Goku No tiene amistad Y es prácticamente Si tiene a Bulma Y a Trunks Y bueno Y ahora A su hija Pero no tiene amistad El tío no es como Goku Que tiene a Krillin Tiene a no sé quién Vegeta se relaciona A una putísima mierda Vegeta es un mantenido Que no hace nada Bueno Goku también Además la saga de Buu Sierra con broche de oro Tras un monólogo de Vegeta Reconociendo su admiración Por Goku Finiquitando con que Kakaroto Es el número uno Y a eso también se podrían agregar Otros ejemplos Como salvar a Goku En un par de ocasiones Desprenderse de su orgullo Para fusionar almas con él Humillar a Black Goku Por usar el cuerpo de su mato Y darle sus últimas onzas de energía Para ganar el torneo de fuerza Muy bien Eso resulta El trato del veneno Del agua de los dioses Y un video que parece a random Tiene mucho más trasfondo De lo que uno podría imaginar Puesto que debemos tomar en consideración Que aquí el otro llama Hace mucho tiempo reveló Que los aliens No entienden el concepto de familia Ellos los ven como simples compañeros Ese dato creo aplican Solo para Goku Ya que al menos Vegeta Si ha demostrado preocupación Por su familia El artículo No, a Goku también Yo creo que al final Con esto sí que aplica Que han comprendido Lo que es el concepto familiar Gracias a Estar con los humanos En gran parte ¿Qué estás viendo? Un video de si Goku y Vegeta son gays El artículo de que si Goku es asexual Está errado Simplemente porque Goku tuvo dos hijos Es verdad que nunca ha besado Pero de que ha hecho el delicioso Lo ha hecho Es raro Pero así es Lo interesante del asunto Es que para un Saiyajin Es más disfrutable una pelea Que hacer el delicioso Y eso es un hecho Tanto Goku como Vegeta Han puesto en riesgo El planeta tierra Por una simple pelea Paralelismo como los humanos De quienes han derrubado imperios Por una simple mujer Así que desde un punto de vista Bizarro Eh, eso sí es bueno Hijo Koso Goku y Vegeta serían pareja Ellos genuinamente disfrutan Sí, Bardock también lo muestra Sí, Bardock también era una excepción Podemos decir Que nacen excepciones Dentro Dentro de la regla Del universo El delicioso con sus esposas Eso podría ser un hecho Así como que a los Saiyajin Les atraen las mujeres fuertes O de carácter fuerte En últimas circunstancias Serían bisexuales ¿Estás hablando huevada? Básicamente serían Un Yujiro Hanma de la vida En plan, lo que importa Es meterla Poco, pero Goku lo entiende Recuerda como Black Mata a Chichi y Goten Se en puta como nadie Y les parte la madre No, si Goku lo entiende Eh, coño Si Goku empieza su aventura Con su abuelo muerto Y cuando lo ve Se pone a llorar Y todo esto Bueno, ya hemos visto este vídeo Curioso Y todo esto Ya Y todo esto